Ok niños, niñas, buenos días, o buen día, dependiendo a que hora vean este video. Bien, vamos a hablar acerca un poco de la robótica, de las actividades que tienen que realizar para esta semana. Si ustedes recuerdan, la semana pasada tocamos lo que era investigar de alguna forma u otra las máquinas simples que se pueden apreciar en la robótica. Ahí estuve recibiendo la tarea de algunos de ustedes, hay algunos que todavía están pendientes y pues saben ustedes que la pueden seguir mandando ya sea vía correo o ya sea por el Whatsapp. Bueno, en esa actividad pues quedó investigar estas máquinas, que saben ustedes que son fundamentales y muy importantes para lo que viene siendo todo lo que conocemos hoy en día en cuestiones de tecnología, porque sin ellas pues no podrían facilitarnos ese trabajo de poder hacer las cosas más sencillas. También dejamos que se investigara, por ejemplo, lo que era el movimiento rotatorio, el movimiento circular, que genera el movimiento en las llantas, ese tipo de movimiento, cómo es que se genera, que no solamente existen los motores eléctricos, sino también hay motores que trabajan en base a otro tipo de combustible, como es el de gasolina. Y ven ustedes que es un motor también, tiene ese funcionamiento de poder generar ese tipo de movimiento. Y como último había quedado también investigar, no más bien investigar, sino más bien escribir en el cuaderno lo que ustedes entendían o más bien la opinión que tenían acerca de la robótica para combatir crisis globales a través de los videos que ustedes vieron de un noticiero donde se explicaba de que unos robots fumigaban las calles en China. Bueno, para esta semana vamos a retomar lo que viene siendo el proyecto que dejamos pendiente en clases, que era la Rueda de la Fortuna, que no lo terminamos lamentablemente por cuestiones de esta pandemia, que nos evita poder reunirnos. Pero si ustedes recuerdan, avanzamos muchos equipos de los que tenemos en clases, avanzamos. Y por ahora lo que yo quiero que realicen en su cuaderno es que escriban el funcionamiento de la Rueda de la Fortuna a través de lo que vimos de las máquinas simples. Yo quiero que retomen un poquito de esa investigación y la puedan incluir en el funcionamiento de la Rueda de la Fortuna. Es decir, qué es lo que está generando ese tipo de movimiento, cómo es que se genera, cómo es que se transmite. Si ustedes pueden ver en YouTube, por ejemplo, podemos ver que viene siendo similar a este que tenemos acá. Ven ustedes esta Rueda de la Fortuna, ven ustedes una polea que se está moviendo, ¿no? Vemos también aquí el motor que transmite el movimiento a través de una liga, ¿no? La liga viene siendo como la banda, ¿no? Esto es lo que apreciamos en nuestra clase, en nuestra sesión anterior. Y vamos entonces nosotros a escribir cómo es que funciona, cómo es que se mueve este tipo de Rueda de la Fortuna. Si esto funciona así, ¿creen ustedes que funcione también a gran escala? En las ferias, por ejemplo, ¿será el mismo funcionamiento? ¿Cambiará en alguna u otra forma? Esa es parte de la primera actividad que tienen que realizar. Bueno, como segundo, van a escribir cuántos tipos de motores existen. Yo sé que van a encontrar muchos tipos de motores, pero por ahora los que me interesan tienen que ser motores diversos, pero tienen que ser eléctricos, ¿sale? No, por ahora no quiero que investiguen los de combustión, otro tipo de funcionamiento para poder generar, solamente que sean eléctricos, ¿sí? Esa sería como nuestra segunda actividad. Eso es lo que van a escribir ustedes. Si pueden escribir en su cuaderno, por ejemplo, servomotor. ¿Qué es un servomotor? ¿Cómo funciona por dentro un servomotor? ¿Qué es un motor reductor? ¿Un motor a pasos? Por ejemplo, en las impresoras, ¿se han dado cuenta ustedes cuando se imprima hacen un sonidito de chic, 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 poco a poco, ¿no? Ese es un motor a pasos. Bueno, eso vamos a investigar lo que tipos de motores hay. ¿Qué era lo que íbamos a hacer después de crear nuestra Rueda de la Fortuna? Y como último recurso de nuestra actividad, vamos a analizar un video. Vamos a ver aquí. Vamos a copiar aquí la URL. Y en ese video vamos a ver un... ¿Qué van a ver ustedes aquí? ¿Ven? Como un perro, ¿no? Y este tipo de robot habría que ver el video y entender, por ejemplo, por qué están fabricando ese tipo de robot, para qué nos puede servir. Ustedes van a argumentar ahí por qué crees que esta empresa busca crear ese tipo de robots o crees que puede ser útil en algún futuro. Ustedes pueden decir, a lo mejor en un desastre natural, un sismo, mejor puedan cargar un poco de piedras o rocas o todo lo que cae ahí. O puedan llevar despensa a lugares donde no puede transitar una persona. Eso es todo lo que van a realizar para esta semana de 4 de mayo al 8 de mayo, ¿no? Recuerden que tienen esta semana para entregar como límite el 8 de mayo. Lo pueden hacer a través de... Vía WhatsApp o a través de nuestro correo electrónico, ¿sale? Eso es todo lo que comenzamos para que puedan ustedes, pues, empezar a realizar con calma cada una de estas actividades.